Y con un bochornoso espectáculo, los vendedores del Parque Néstor Urbano Tenorio decidieron resolver sus inconvenientes a los puños. Esto fue lo que sucedió. Así se presentó una fuerte disputa en el malecón de la cerveza. A golpes estos dos hombres pretendían solucionar un inconveniente que provocó la curiosidad de quienes se encontraban en el lugar. Tal como se observa en las imágenes, el hombre de camisa color negra es el presidente de la Asociación de Vendedores del Parque, Eugenio Hurtado, que se transó a golpes con otro vendedor, el de camisa roja. La falta de tolerancia genera las disputas. Según se conoció, al parecer el inconveniente se registró por la ubicación de uno de estos kioscos. Causa curiosidad, ya que en una sesión del Consejo Municipal se dio a conocer por parte del líder de los vendedores, en repetidas ocasiones, que quienes se veían envueltos en riñas y consumo de drogas eran algunos integrantes de la fuerza pública. Pero hoy se pudo constatar que la pelea fue protagonizada por una de las personas que tienen sus negocios en el llamado malecón de la cerveza.